El Jardín Materno Infantil Señor Sol inscribe para el ciclo lectivo 2018 con una propuesta que conjuga aprendizaje, espacios de juegos, contención y mucho amor para bebés y niños de 45 días a 3 años. Para lograr ese objetivo cuenta con un edificio en el que se disponen de salitas ambientadas para las necesidades de los pequeñitos con todas las comodidades para que puedan desarrollar todas las capacidades acordes a sus edades, monitoreadas por sistemas de cámaras que integran un circuito cerrado de televisión que incluye el sector de patio cerrado en el que los niños despliegan múltiples juegos y actividades. El Jardín dispone de un patio abierto, el que le estamos mostrando, con actividades de pileta, con la colonia de vacaciones funcionando a pleno desde el mes de diciembre y que se extenderá hasta febrero inclusive. La invitación es para que los visite y conozca los ambientes que ofrecen, desde el espacio reservado para estacionar, para poder bajar y subir a los niños con comodidad, sus salitas refrigeradas y las promociones por hermanos y doble turno. En 9 de julio 940, señor Sol, te invitamos a ser parte de nuestra familia.